Música Pues si, tenemos aquí las cartas azules Las team of the... No, no se Las cartas azules de la Champions, hostia, que sacaron Las sacaron la semana pasada Y la verdad que hay muchísima chicha O sea, mirar ese Neymar, mirar ese Messi Mirar ese Griezmann, mirar ese Lewandowski Y me estoy liando Unas cartas completamente chetadas Que las vamos a buscar en un futra O sea, si por mí fuera las buscaría Haciendo un pack opening, pero no hay concha, así que ¡Vamos al futra! Y por cierto, la miniatura del vídeo de hoy Me la ha hecho de Max General Lo tenéis en la descripción, es un chaval que me está haciendo La miniatura de vez en cuando, y la verdad que las hace bien Tenéis su Twitter en la descripción Por si le queréis pedir algo Voy a coger esta, 4 de 3 de 3 contención Que hay... Pues lo hay, ¿no? Venga, un azulito ya de ya, lo quiero ahí Vale, me sale Neymar Que es azul, me sale Messi, que es azul Pero no me sale ninguno de los dos azul Así que no voy a coger a ninguno de los dos Voy a coger a Aubameyang ¡Aubame, Aubameyang! Quiero un Messi, Messi azul Vamos ahí, a por él ¡Tío! ¡Joder! Lamentable Uno, ahora sí ¡Oh, azul! Tenemos nuestro primer azul Si es que lo he visto, el salto que he pegado ha sido porque Me han avisado por pinganillo Por pinganillo De que venía Kimmich Kimmich, que por cierto lo tenemos en Cámbiame Que Cámbiame, tenemos el... Domingo Domingo tenemos Cámbiame contra Moncho Contra Moncho O sea Estoy muy nervioso porque Moncho es O sea, es de mi mejor amigo aquí Junto con Steve en YouTube Y... No quiero que me elimine Ni quiero eliminarlo Pero uno de los dos tiene que caer Así que el domingo tenéis una cita en el canal Y veremos si es lo que pasa Bueno, pues cogemos a Kimmich Que además nos da química O sea, estamos haciendo química con la Bundesliga Pero bueno Quiero un Neymar Yo no quiero Bundesliga ahora Quiero un Neymar azul Joder, hermano, tío Hostia, pues Alaba no está mal, eh Oye, al final es que nos está saliendo Una Bundesliga, tío O sea, mira que yo nunca he ido Bueno, no es que haga mucho food draft Pero bueno, los pocos que he hecho Bundesliga no me han salido Pero, bueno Azul No me salen azules, tío Me he vestido de azul a posta Para que me salgan los azules Por favor Por favor, EA Sports Sacarme azules, ¿vale? Que si no me cabreo Azul y... Dani Alves, chaval No sabía ni que estaba azul Hostia, Dani Alves Qué cartaza Lo cogemos Ya de ya Hubiera cogido a Miranda Ese Miranda nos hubiera ido de lujo Pero no lo he cogido He cogido a Miranda Y soy tonto En lo que hay Venga O sea, en la vida me habían salido Noruegos En el FIFA Pues me han salido ya tres En este food draft Si es que soy retrasado, tío Santa mierda, tío Estoy aquí Nada Si es que no me sale nada Nada bueno me sale, tío Yo estoy no miro Yo estoy no miro Yo estoy no miro No estoy mirando, ¿vale? No estoy mirando Quiero que me salga algo bueno Un azul Y ahí, tío Pero santa mierda es esto Cogemos a Robben Yo estoy muy más que haga con FIFA No me sale nada Nada de lo que yo quiero Nada de lo que yo Bodavilla Bobadilla ¿Este quién es? Paraguayo Un saludo a todos Los paraguayos Que estén viendo este vídeo Ahora mismo No sé si habrá uno Si hay alguno que se manifieste Pero un saludo, Paraguay Bueno No toca nada, chicos No toca nada Un Neymar Quiero Neymar Cinco de skills Por favor ¡Qué asco! Estoy hasta los cojones Neymar tiene carta azul No me sale el azul Griezmann tiene carta azul No me sale el azul ¿A quién cojo aquí yo ahora? No nos sale ya ningún azul más, tío O sea Qué maldita agonía de fooddraft, tío Qué asco Cogemos a la Argentina Venga, un saludo a todos los argentinos Que sé que sí que me veis Argentinos, sí que lo sé Y nada Dos cartas azules de mierda, tío Me han salido O sea Esto es penoso Pues nada Así queda el fooddraft Dos cartas azules he conseguido 180 de valoración La verdad que no es el mejor fooddraft Que vais a ver en vuestras vidas Os lo aseguro ya de ya Pero bueno Si veo Si veo Si veo Si consigo llegar al final Con este equipo Que la verdad Que lo dudo Sabiendo lo malo que soy yo Pues lo tendréis en el canal Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos El sábado En un nuevo vídeo Un nuevo vídeo Que será Con David Villa MVP Y el domingo Nuevo vídeo de Cámbiame Os espero en el canal Ya sabéis Adiós Se me ha olvidado poner las luces de atrás Yo con el gorro de Papá Noel Para dar un ambiente más navideño Y se me ha olvidado poner las luces de atrás Si es que soy tonto ¡Saaaalé! Y se me ha olvidado It's 제일 вместе Eso no lo ha olvidado No, 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 no 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 S judicial